Habla, nos promete un bendito, no queremos hoy palabra de hombre. Siéntense por favor, amados ajín, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Keila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx, si usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Y nosotros recuerden, no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Me ha llegado el reporte que los discos se están vendiendo no solamente en México sino en otros países. Nosotros no tenemos nada que ver con eso ni recibimos dinero de eso. Todo el material es absolutamente gratis. Vamos a seguir con el estudio, bendito es el Sheng Adol de Yahweh, del libro de Baikra, el libro de Levítico. Y vamos a retomar, sobre todo, algunos pasuquín del libro en cuanto al capítulo 19. Entonces, vamos a ir para allá, amados Sahin. ¡Aleluya! No tengas por tardanza la venida de Yahshua, Jamashíach. Eso estaba yo platicando con los amados Sahin antes de entrar con ustedes, por así decirlo al aire. O sea, transmitir ya en vivo con ustedes, amados Sahin. Que en algunos hay desánimo y dicen, bueno pues, ya está pasando el 2013 y no sucede nada. Volvamos mejor a nuestra vida, volvamos mejor a nuestra vida normal o natural, normal, no, no es normal. Para nosotros normal es esto, guardar el Shabbat. Volvamos a nuestra vida, volvamos a la universidad, otra vez mi estudio, no importa que transgreda yo el Shabbat. Volvamos otra vez a trabajar completamente toda la semana, volvamos a... No, eso es apostasía, no lo hagan. No lo hagan. Noé predicó 100 años. El fin se acerca, el fin se acerca. Ja, 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 ja. Todos burlándose seguramente, es lógico. Y de repente vino el diluvio. Entonces, estamos viviendo los últimos tiempos, sí, sobre eso ya hay varios audios en la página de internet. El homosexualismo está a la delantera, por así decirlo. Las autoridades están llenas, o sea, los gobiernos están llenos con autoridades homosexuales o lesbianas. Platicaba yo con los amados Sajín antes de entrar con ustedes, que en México, Distrito Federal, la capital del país de México, se legalizó el aborto aproximadamente hace 6, 7 años, no recuerdo, y actualmente hay 100 mil abortos que se han hecho, legales, entre comillas. ¿Todo eso va a tener juicio? Claro que sí. Entonces, no digas, comamos y bebamos, que mañana moriremos, no pienses, mejor me regreso, no pasa nada. No, sí va a pasar, las profecías se van a cumplir. Ante nuestros propios ojos, estamos viendo cómo hay guerras, guerrillas, la violencia se está aumentando más aquí en México y en todo el mundo. secuestros por varios, la pornografía infantil, etc. Nosotros vivimos ya en otro mundo, ciertamente venimos a Shabbat, nos gozamos y de nuestro trabajo a nuestra casa, de nuestro trabajo a nuestra casa, vivimos ya apartados del mundo, pero los que tenemos acceso, al menos por mi carrera como médico, de ver cómo está el mundo, el mundo está muy mal, amados preciosos, está mucho muy mal. El desempleo en otros países como España está en aumento, ayer veía unas noticias, una cuarta parte de la población en España no tiene empleo, hubo un encontronazo tremendo entre manifestantes y la policía y así a macanazos. Nosotros estamos viendo que hay guerra en Siria y en otros países, los atentados de Estados Unidos, claro que van a tener repercusión. Entonces, por favor, amados, un llamado. Si escucha ese grupo, ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, aleluya, no bajes la guardia, sigue orando, sigue ayunando, sigue en santidad, Yahshua vendrá, Él va a venir. Estamos viendo cómo se, cuando yo hablé sobre no hay que comer sangre, y les ministré sobre el vampirismo, eso se sigue aumentando, amados. Templos satanistas en pleno centro de la ciudad, acá, no solamente acá, sino allá. Gente que adora la muerte, por todos lados, por todos lados. Cosas muy feas, muy tremendas, muy tremendas. En una secta, uno de los líderes de una secta, dijo, bueno, mi hijo es el anticristo, así dijo él, porque ellos no conocen de la Torah. Y entonces lo aventó a una hoguera para que se quemara el niño. Eso sucedió apenas, entonces, te das cuenta, el mundo está mal, está muy mal, cada día más pornografía, en televisión, por eso no hay que ver televisión más que los noticieros, no hay que ir al cine, nos apartamos del mundo. El que es amigo del mundo se considera enemigo del O'Him, eso dice la Tanaj, y lo creemos. Entonces, no desesperes, ten paciencia. Lo que sí tenemos que hacer es orar, ayunar, mantenerse en santidad, no perder la mirada de Yashu HaMashiach, seguir un camino derecho, que es la Torah, seguir trabajando, lógico, en lo secular. Jamás le he dicho a alguien, no hagas esto, no hagas el otro, porque ya viene el fin, no. ¿Quieres comprarte una casa? Cómpratela. ¿Quieres comprarte un carro y tienes? Cómpratelo. Fuera de Shabbat, lógico. ¿Quieres invertir aquí, invertir? Hazlo. Tenemos que seguir trabajando, porque nuestra familia tiene que seguir comiendo. ¿Es así? Pero no por eso, no por eso, entrar otra vez, como anteriormente, valga la onda, o sea, la codicia, la avaricia, eso no es para nosotros. Eso no es para nosotros. El hecho de que el Eterno nos bendiga con nuestro trabajo, no es para estar amasando, codiciando y estando de avarientos, no. Es para invertirlo en el reino de los cielos, y por qué no comer bien, que nuestros hijos coman bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por favor, amados, un llamado a la Kejilá local, y ahora parte de la Kejilá mundial, y mira que digo, así, bien, parte de la Kejilá mundial, porque hay Kadoshin que no conocemos, pero nos vamos a saludar en los Shamaín, y primero en el Milenio. No desesperes. En cualquier momento podrá venir una catástrofe, o una guerra, o un terremoto. O alguien de nosotros muere. Entonces, estemos preparados. Estemos preparados, pero las profecías se van a cumplir. Todas las profecías se han cumplido, y las que faltan se van a cumplir. El Eterno vendrá y cumplirá las fiestas de otoño. ¡Aleluya! Bueno, entonces, vamos a Levítico. ¿Quedó claro que no te desanimes? Si tú ves, a ver, atención, si tú ves que cae el de enfrente, el de atrás, el de un lado, el del otro, etc., tú sigue adelante, tú sigue adelante. Si alguien se quiere perder en un pozo, y no entendió, bueno, es su problema. Tú sigue adelante, no desmayes. No desmayes, amado, porque si tú desmayas, y tú dices, bueno, es que ya no va fulano, yo tampoco. Entonces, quiere decir que tienen la misma manera de pensar. Tú sigue viniendo a la congregación y gózate con los Kadoshim. ¡Aleluya! Al menos que tú pienses que aquí no hay Kadoshim, entonces abandonarás la congregación porque tú eres el único santo, o la única santa, y entonces todos somos aquí una bola de pelados, que no servimos para nada, que no somos hijos del Eterno. Pero quiero que sepas que estás en pecado, porque estás orando como el fariseo. Si hay gente que teme aquí al Eterno. A veces de los hermanos que son menos, menos vistos por sus ministerios, son los hermanos que guardan una santidad extrema. Hay hermanos que entran conmigo, no voy a decir nombres, y me dicen, Roe, vine a saludarlo, vine a ver cómo está usted, vine a pedirle una oración también, ¿por qué no? Etcétera. Y son hermanos muy santos, hermanas muy santas, que generalmente tú no los ves, que estén en un ministerio para acá y para allá. Pero son hermanos mucho, mucho, muy santos. Entonces, bendito es el Abacadoshim. Te amamos alaba. Amén. Vamos a Levítico 19, con gozo. ¡Aleluya! Bueno, a ver. Bendito es el Abacadosh. Bueno, vimos lo de la barba, nos quedamos en lo de la barba, eso sí, lo expliqué. Dice el 32, a ver, aj, por favor. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Elohim tendrás temor. Yo, Yahweh. Entonces, cuando dice rostro, se refiere a Banim, Banim, Banim. Casi suena como lo mismo, como P, como B, grande. Banim. Pero significa a la barba, a la barba, y sobre todo cuando se tiene canas. Entonces, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro, la faz, el Banim, la barba del anciano y de tu Elohim tendrás temor. Yo, Yahweh. Eso ya se perdió. En muchas congregaciones, inclusive, no se le tiene respeto al Rohe. Tenga barba y tenga canosa. No estoy hablando de mí, estoy hablando de muchos ruaní que conozco. No se guarda respeto. Un buen aj, me escribió y me dijo, Rohe, él no es Rohe, ni tampoco anciano, pero tiene una barba muy tupida. Me decía, Rohe, se burlan de mi barba, me dicen que tengo barba de chivo, me escriben correos muy feos, ¿qué hago? Deme un consejo. Y el consejo que le di, no les contestes, no contestes a nadie. Una persona que te ofende así se está maldiciendo, no sabe lo que está diciendo. Porque este hermano va en santidad, va en santidad y va en serio. ¡Aleluya! Entonces, es burlarse, él tiene aproximadamente 60 años, entonces la gente se maldice. Entonces, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Desgraciadamente, eso se ha perdido. Y la gente no ve que se maldice con eso. 33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Eso está claro, que no hay que oprimir ni al extranjero ni a nadie, como lo explica nuestro Elohim. 34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, a ver, transpolemos esto. Nosotros fuimos sacados de las tinieblas de Hazatán. Yashua Hamashiach le reprenda. Venimos a la luz admirable de Yahweh, Sebaot, Yashua Hamashiach. ¿Por qué tratar con la punta del pie a los que nos piden consejo? ¿Por qué si alguien me pide consejo le voy a decir, ahí están los audios, ¿qué no ves? No, ¿por qué no darle un consejo? Está bien, están los audios, pero tengo que darle un consejo. Tengo que darle un consejo, a ver, porque yo fui extranjero también. A ver, no sé si me voy a entender. Aquí está hablando de extranjeros físicos como tal, pero tú y yo antes andábamos en tinieblas, ¿por qué no ayudar con amor a los que lo están pidiendo? No todos tenemos la misma capacidad, recordemos eso, hay que tratar a los otros con amor, no todos tenemos el mismo intelecto, hay personas más inteligentes que nosotros, dice Shaul, que nos consideremos menores que los demás. Eso está grabado en el tema del orgullo. Si alguien me habla por teléfono y es varón, le contesto, si no, siempre le paso a mi esposa. Entonces, el hecho de decir, a ver, tengo dudas sobre el ayuno, mira, el ayuno es no comer, el ayuno es tomar agua durante la mañana, hay ayunos parciales, hay ayunos totales, hay varios tipos de ayuno, puedes ir al audio del ayuno, pero antes darle una explicación, porque esa alma está buscando, esto es un reclamo, más bien una invitación, un reclamo, sí, para todos los que me ayudan a administrar local y mundial, Facebook, o que me ayudas tú a administrar lo que eres Roy, anciano, hay que hacerlo con amor, porque tú y yo estuvimos igual bien perdidos y no sabíamos cómo guardar el Shabbat, no me digas que aprendimos el que sabíamos ya del Shabbat, no es cierto, no lo sabíamos, no lo sabíamos, entonces, ayudemos por favor con amor a los demás, porque eso también está siendo filmado y grabado en el cielo, en los Shamaín, entonces algún día el Eterno nos va a reclamar cómo tratamos a los demás, Aleluya, Amén, hay muchas dudas, hay cantidad de dudas, tengamos amor por los nuevecitos, ¿por qué crees que estoy dando otra vez generalidades de la Torah el miércoles? Podríamos estar hablando de temas ya más profundos que los hay, tengo preparados muchos temas, benditos el Eterno, muy profundos, pero no, mejor nos regresamos y ayudamos a los nuevecitos, porque son millones los que están naciendo, Aleluya, el 35, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida, eso lo hemos ministrado ya, que tenemos que ser honestos en todos nuestros tratos, ¿de acuerdo? Las pesas justas, balanzas, dice el 36, a ver, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, yo Yahweh vuestro Elohim que os saqué de la tierra de Egipto, recuerda que en este capítulo dice yo Yahweh, yo Yahweh, nos está recordando que él es nuestro Elohim, si él es nuestro Elohim, sigamos lo que él está mandando, 37, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Yahweh, aleluya, ahora, ¿qué diferencia hay entre un precepto y un mandamiento? Anótenlo, mandamiento es una orden positiva, todo es positivo en el eterno pues, mandamiento, guarda el Shabbat, esa es una ordenanza, los estatutos son la forma de guardar las cosas y el precepto, a ver, una ordenanza es un mandamiento, hace esto, guarda el Shabbat, amén, aleluya, entra el pacto de la circuncisión, ok, un estatuto, ¿cómo es un estatuto? aquí tenemos estatutos, seis y cuarto de la tarde, seis y media, cuando mucho, ya no se deja entrar a nadie, ese es un estatuto, ¿sí me doy a entender? un precepto, ¿qué es? porque tú vas a leer en la Torah, Amado Ah, Amada Jod, que vas a ver, guardaréis mis preceptos, ¿qué es un precepto? precepto es, algo negativo, o sea, no en cuanto a nuestro lojín, sino una prohibición, precepto es, por ejemplo, no vas a comer animal inmundo, ese es un precepto, ese es un precepto como tal, después lo voy a ampliar más sobre las ordenanzas, estatutos, preceptos, mandamientos, pero en una manera gruesa de explicar, ahora, siempre el Eterno, en este capítulo 19, que no lo leímos completo, porque ya vimos gran parte de él, dice, Mishabatot, o sea, varios Shabbat, Mishabatot, y el Mishkan respetarán, anótelo, Mishabatot, y el Mishkan respetarán, ahora, a ver, vamos a ver, si estamos cumpliendo bien la Torah, claro que nos faltan muchas cosas, pero tenemos que hacer lo mejor, lo que aprendamos, vamos a hacer lo mejor, Mishabatot, y el Mishkan respetarán, a ver, lean eso, amados, por favor, Mishkan respetarán, ahora, santuario, anótalo así, que no es la palabra más correcta, pero es la que más se entiende, santuario, es el sitio sagrado, dentro del espacio físico, del mundo, santuario, es el sitio sagrado, dentro del espacio físico, del mundo, lógico, es algo físico, es algo real, en la tercera dimensión, aleluya, sitio sagrado, dentro del espacio físico, del mundo, ok, tú ahora, entonces, el Mishkan, era el sitio sagrado, dentro del espacio físico, de este mundo, que decidió el eterno, dar por mandamiento a Moshe, que levantaran el Mishkan, que levantaran el Mishkan, ahora, tú y yo, somos templo del Ruajacodes, entonces, tú eres un sitio sagrado, eres el Mishkan, del Ruajacodes, dentro del espacio físico, de este mundo, ahora, vamos a algo profundo, hermanos, precioso, ahora, si tú eres un sitio sagrado, porque eres, el Mishkan, del Ruajacodes, dentro de este mundo físico, tú no tienes nada que ver, con el mundo, nada, tu mirada, tiene que estar transparente, tus manos igual, tu boca igual, desgraciadamente, a veces, se dicen cosas, que la gente piensa, que son pedradas, y siente que es agredido, pero porque se le dice la verdad, se le dice la verdad, y la persona se siente agredida, ya lo ministraba yo, el miércoles, que es muy dado, a echarle la culpa al otro, sobre las situaciones de uno, que le pasan a uno, no, nosotros no debemos de pensar así, si pensábamos así, ya no, que es un santuario, a ver, lealo, ahora, yo ministré en el alma y el cuerpo, Nishma, uno, dos, tres, Malhut, ya alguien me preguntó, ¿dónde está eso? En la Tanaj, el que sea santo, santifíquese más, pero el Eterno nos va mostrando a cada quien, cómo hacer las cosas, pero de acuerdo a la Torah, ahora, si el Mishkan, en ese tiempo, era el sitio sagrado, dentro del espacio, físico, de este mundo, bueno, nosotros, que no será ahora que tenemos el Raja Codis, de Yahshua Mashiach, que viene la fiesta de Shavuot, la Shonjara, pecado, difamaciones, eso no es correcto, porque somos el sitio sagrado que el Eterno escogió, Amén, ahora, en esta Keila, este no es el Mishkan en Yerushalay, no, en Eres Israel, pero el Eterno permitió darnos este lugar, para venirnos a reunir, por lo tanto, está consagrado a Yahweh, Aleluya, si no estuviera consagrado a Yahweh, si no fuera un mandato de Yahweh, que este lugar, Él lo apartaba, la Torah no hubiera salido de aquí, a tres kilómetros, porque no podemos hacer nada, con nuestra fuerza, pero si con el Espíritu de Elohim, eso está en la Tanakh, no es con espada, ni con fuerza, es con el Espíritu, el Raja Codis de Yahshua Mashiach, ahora, mucha atención, si está diciendo, mi Shabbat Tod y el Mishkan, respetarán, ahora, que es el Shabbat, anótelo, el Shabbat es el lapso sagrado, de tiempo, en esta vida terrenal, y no es cábala lo que te estoy explicando, es realidad, es Shabbat, es el lapso sagrado, de tiempo, en esta vida terrenal, yo te voy a decir una cosa profunda, varón, que eres casado, tú puedes mirar a tu esposa con deseo, los seis días de la semana, menos en Shabbat, hasta ese grado hay que llegar, y más todavía, aleluya, entonces, por eso viene la Abraja, viene la unción del Raja Codis, quieres ser bautizado en el Raja Codis, piensa así, porque ese Shabbat es para el Eterno, no es para nosotros, es para el Eterno, y fíjate, no estás cometiendo pecado, al ver a tu esposa con deseo, porque es por amor, es tu esposa, y los dos son Kadoshim, en caso de que los dos sean Kadoshim, lógico, estoy hablando de un ejemplo así, pero la puedes ver con deseo, los seis días de la semana, pero en Shabbat, guárdate hasta de ver a tu esposa, con deseo, porque es el día del Eterno, amados, pensemos así, y te irás para arriba, aleluya, Shabbat, el lapso sagrado de tiempo, en esta vida terrenal, ¿lo anotaron? A ver, ¿qué es el Shabbat? Amen. Ahora, imagínate, en Shabbat, haciendo la Shonjara, si de por sí la Shonjara es pecado, la verdad no peca, pero incomoda, dice un dicho, la verdad no peca, pero incomoda, Shaul les dijo, a los discípulos de aquel tiempo, a sus discípulos de aquel tiempo, que seguían allá, a Shohamashéa, lógico, él les dijo, me he vuelto vuestro enemigo, por deciros la verdad, ¿lo dijo? Entonces, la verdad no peca, pero incomoda, y entonces eso piensa la gente, que es una crítica destructiva, no es para que crezca la persona, pero si viene de un Kadosh, o de una persona, Kadosh, o sea, hombre o mujer, entonces, santuario, sitio sagrado, dentro del espacio físico del mundo, Shabbat, lapso sagrado de tiempo, en esta vida terrenal, amados, no tiene nada que ver esto con Kabbalah, pero en Shabbat, yo te puedo decir una cosa, se respira un aire diferente, si lo quieres, yo estoy seguro, que muchos ya fueron bautizados, acá y allá, con los dones de Ruah Hakodes, se respira diferente, se tiene un pensamiento diferente, no es lógico, somos Kadosh, Kadoshim, nos guardamos, sí, pero en Shabbat, ya es otra cosa, porque se abre la, cuarta dimensión, si quieres creerlo, créelo, si no, no lo creas, hay una hermana, que parecía de vitíligo, de esta congregación, ella llegó, venía de otro estado de la república, se oró, ella rompió maldiciones, se hizo liberación, y ya no tiene vitíligo, Aleluya, a ver, quien la sanó, Yahshua HaMashiach, Amen, yo no he dicho que un anciano, que el roe, o que un hermano, no, nadie sana, solamente Yahweh, Yahshua HaMashiach, bueno, entonces, atrévete a eso y más, bendito es el Abba Kadosh, ahora, si tú analizas, sitio sagrado, dentro del espacio físico, de este mundo, por eso aquí no se permite, que se coman chicle, o sea, que se mastique chicle, que se chupen dulces, que se esté ahí, tomando un refresco, no, al menos una necesidad, como ese día que yo me estaba desmayando, de tanto trabajo, es un decir, pero no fue por gusto, sino por una necesidad, entonces, la situación es esta, no cruces las piernas, porque no estás en un parque, estás en la Keila, es un sitio sagrado, Aleluya, Aleluya, aquí hay unas manchas, todavía, prevalecen unas manchas de aceite, porque cuando viene a ayunar, hice una alivación de aceite, bendito es el Abacadosh, está consagrado este lugar, bendito es el Abacadosh, muchos han dicho, no, no, esos de gozo y paz están locos, ¿por qué entonces viene tanta gente, de tantos países? ¿Quién reina acá, sino yo? No, Yahweh, o sea, no, no, ¿quién reina aquí, sino Yahweh? Yahshua, Hamashiach, Aleluya, 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 bendito es el Abacadosh, bendito es Yahweh, nosotros no les cobramos por entrar a las fiestas, los atendemos, en la medida de lo posible, se les regala material, porque todo eso, es porque, lo que los depositamos todos, como más, ser osada acá, ahora, dice, en el 32, veíamos, bueno, te quedó claro lo del Shabbat, después vamos a ampliar más estos, esos conceptos, el Shabbat es algo especial, bendito es Yahweh, bendito es el Abacadosh, y mira, cosa curiosa, es cuando, o sea, toda la semana, algunos congregantes, o ex congregantes, daban problemas, pero lo dan más en Shabbat, ¿por qué? Porque no están con Yahweh, están con Hazatán, los dan más problemas en Shabbat, que casualidad, ¿verdad? Todo eso, tienes que tenerlo en cuenta, amado, recuerdas, yo te había dicho, pero Shabbat Shalom, ¿cuál Shabbat Shalom? Son problemas, pero es gente, que odia el Shabbat, aunque se diga mesiánico, bueno, dice el 32, delante de las canas, te levantarás, te honrarás el rostro, el banim, la barba, del anciano, entonces, para los que les gusta anotar, ante la presencia de un anciano, hay que respetar al anciano, porque respetando al anciano, se valora la vida, respetando al anciano, se valora la vida, los jóvenes generalmente dicen, bueno, ese viejo, ¿qué me va a enseñar? ¿Mi papá, qué me va a enseñar? Yo sé más, no, habrá computadoras, y a lo mejor a nosotros, no nos tocó la época, de las computadoras, ni de los teléfonos celulares, ni del iPhone, ni del iPod, ni nada de eso, pero la experiencia, se obtiene, se obtiene con los años, y si el rojo, lo tenemos en nuestro lef, en nuestro corazón, que no será, con computadora, sin computadora, te digo una cosa, y me voy a sincerar contigo, yo no sé manejar una computadora, ¿cómo, Rue, pensamos que usted maneja? Sí, la sé manejar, lógico, pero no a la perfección, que tú, pues, sí me doy a entender, y entonces, ¿por qué el Eterno, por su inmensa raje, nace las cosas? Yo no te digo que no uses la computadora, si estoy diciendo que ministres por Facebook, y demás, etcétera, 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 pero Pedro Quefas, no tuvo una computadora, ni un disco de gozo y paz, y alcanzó tres mil, de un jalón, ¡Aleluya! Lleno del Guajacodes, ¿así es? No somos nada, no somos nada, no somos nada, realmente no somos nada, el único grande es el Eterno, ¡Aleluya! Entonces, se valora la vida, porque, si tú honras a un anciano, si ves a tu padre, a tu madre, o algún familiar ancianito, y lo cuidas, tú estás valorando la vida, te vas a ser recompensado por eso, aunque no somos salvos por eso, pero el Eterno lo toma en cuenta, lo toma muy en cuenta, porque estás valorando la vida, los años que esa persona, sea creyente o no, ha vivido, y ha sufrido, o ha disfrutado, pero ha sufrido, y de anciano prácticamente, son más sufrimientos, porque son más dolores, la persona ya no oye bien, no ve bien, no digiere bien, etcétera, tienen problemas intestinales, pulmonares y demás, entonces se valora la vida, valoremos la vida, bendito es el Abacadosh, ahora, este versículo, de, el Pazuc, tú ves, 32, delante de las canas, te levantarás y honrarás el rostro del anciano, subraya anciano, no está hablando de un muchacho, está hablando de un anciano, por lo tanto, va a tener su rostro, arrugadito, su barba, canosa, bueno, que es, anoten abajito, honrar, al sabio, y la mayoría de la gente, desprecia la sabiduría, porque la sabiduría, viene de parte del ojín, estoy hablando de la Torah, el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría, es el temor a Yahweh, honrar al sabio, es igual, apreciar el sentido principal de la existencia, ¿para qué estamos aquí? Para adorar al eterno, honrar al sabio, es igual, apreciar el sentido principal de la existencia, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que siempre, en las congregaciones, dicen, no, 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 yo sé más que el roe, date cuenta de eso, no estoy hablando de esta congregación, nada más, a nivel mundial, no, él, no, yo sé más, lo que pasa es que él no lee, yo sé más, y uno, nada más se ríe, nada más se ríe, de veras, a mí no me causa, pero ¿cómo? Eso dicen, o a ti, Roe, que te digan eso, por favor, da risa, hay cosas que dije que ya no iba a decir, pero, a ver, por ejemplo, abrir, abrir 15 mil vientres para operar, ¿lo ha hecho alguien? Y el eterno me permitió hacerlo, te das cuenta, o sea, da risa, nada más hago así, y a veces hasta pataleo, es la verdad, no soy, ahora, que hay ancianos acá, te van a criticar, no, yo sé más que este, yo sé más que ella, que ella, que este, que este, tú te ríes, no es orgullo, es por la experiencia que el eterno ha dado, y se acabó, los años no pasan en balde, honra al anciano, y tendrás bendición del abacados, honra al anciano, honra al anciano, honra mucho al anciano, aleluya, no, pero pues, mi intención no era ser cirujano, perfecto, ¿cuál era tu intención? ¿ser otra cosa? entonces, todo eso da risa, amados, y sabes que, no es una risa burlona, es una risa de lástima, es una risa de lástima, porque, dice uno, que tremendo, como se maldice la gente sola, no, nunca hables mal, así, de un anciano, cuidado, mucho cuidado, estamos hablando de un kadosh, de alguien que guarda Torah, recuerda que aquí hay varios, que son ancianos, tenemos un hermano acá, que se llama Pedro, Pedrito, no es el hermano Pedrito, que siempre pongo ejemplo, porque es hoy, él es kadosh, a ver Pedrito, levanta la mano, ¿dónde andas? aleluya, él es anciano, tiene su barba, tiene canas, hay que respetarlo, aleluya, a lo mejor no fue a los, no tiene los estudios, que tú tuviste, pero, lo tienes que honrar, por amor, no por obligación, porque es un siervo del eterno, aleluya, y mira, el aj, nunca me ha dado un problema, bendito es el abacador, y yo lo bendigo, en el nombre grande, y es el amasí, a ver, que, a ver Daniel, que te diga, cuántos años tiene, 77 años, es que siempre pueden decir, no, está hablando, el roe de él, de él, no, mira, ahí hay un anciano, a ver, otro anciano, Odilon, ah, Odilon, ahí estás, aleluya, pregúntale a alguien, cuántos años tiene, 70, y hay hermanos, más grandes, y tú les preguntas, cuántos años tienes, todos, tremendo, hay que honrarlos, aleluya, y decir, bueno, no, él estaba viejo, que me va a enseñar, no, te enseñan muchas cosas, aleluya, amén, honrar al sabio, honrar al sabio, es apreciar el sentido principal, de la existencia, ¿por qué? porque el eterno, quiere que, quiere que vivamos en santidad, y una de las maneras de demostrar, es respetar, al anciano, a un anciano, ahora, cuando dice, trata al extranjero, como a ti mismo, el lojín, nuestro lojín, para los que les gusta anotar, sabe que un extranjero, se siente extraño, que hemos tenido, aquí extranjeros, y les hemos atendido, muy bien, que han sido malagradecidos, es otra cosa, soy, claro en eso, el lojín, sabe que un extranjero, se siente extraño, a los demás, y a veces, se le ignora, entonces, el lojín, recuerda, que Israel, fue extranjero, y se acuerda, perfectamente bien, del trato indigno, que dieron los egipcios, y el lojín, los castigo, bueno, lo mismo, es para aquel, que deshonra, a un anciano, o sea, que no lo honra, etcétera, 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 aleluya, a ver, es como la, la jovencita, que quiera enseñarle, cocina a la mamá, se le, quema los huevos, este, estrellados, se le quema el agua, o sea, como, la mamá se ríe, dice, no, chamaca, aprende, y le empieza a enseñar, al menos que la mamá, pero no, eso no se da, que no haya sabido cocinar, y de repente, la hija, se haya ido a estudiar, de chef, y dice, pero no, eso no, no se da, cuando salía yo, a predicar, a la sierra, me daban de comer, y todo lo guisaban con leña, y sabe rico, pero el problema es para las personas, que aspiran, la leña, es muy grave, eso, después, pero, pero ciertamente, cualquier mujer, hasta en la sierra, sabe hacer unos buenos frijoles, y demás, etcétera, un buen guiso, entonces, jovencitos, doblen rodillas, ante el eterno, piden el perdón al eterno, por su soberbia, y su altivez, y honra a tu padre, y a tu madre, aleluya, acabo de gritar, ahorita, y todos dijeron, sí, amen, aleluya, sigue la Torah de Yahweh, y vivirás, de veras, se está llevando a cabo, honras a tu padre, a tu madre, a un anciano, el problema, es que no se hace, y entonces, la gente se maldice, ahora, aquí en cuanto, a la injusticia, dice, no, en 35, no hagas injusticia, en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida, la injusticia, anótelo, es, por los cálculos, los mal hechos, las medidas, y las ventas, fraudulentas, la mayoría de la gente, amados, la mayoría de la gente, dice, bueno, es que ese es el criterio, que él tiene, entonces, es según su criterio, que él va a medir, y a pesar, no, 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 hay pesas exactas, se acabó, no es según su criterio, ahora, según su criterio, fíjate, en cuanto, dice, dice aquí, no hagáis injusticia, en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida, o sea, está hablando en general, el eterno, ahora, no hagáis injusticia, en juicio, bueno, ahora vamos a ver el criterio, un poquito más profundo, va a juzgar, según su criterio, bueno, si, si las autoridades, del mundo, están siendo homosexuales, y lesbianas, y están, aprobando el aborto, y que los homosexuales, adopten hijos, que clase de, justicia, podemos esperar, nada, nada, basura, nada más, entonces, su criterio, dicen, está según su criterio, bueno, el, el, el juez, X o Z, a nivel mundial, absuelve, o culpa, según su criterio, pero, si tiene una mente, chorlito, y, vamos, ha apoyado el aborto, etcétera, que justicia, pues se puede esperar, nada, las, las, la mayoría de las cortes, de justicia, a nivel mundial, están vendidas al diablo, no esperemos justicia, ya, más que de los cielos, nada más, no debe de ser así, por, según el criterio, del juez fulano, etcétera, nada, ahora, porque está haciendo esta, esta, esta enseñanza, nuestro abacadosh, al pueblo de Israel, a nuestro pueblo, no hagáis injusticia, en esto, eso, porque los egipcios, anótenlo, eran deshonestos, y corruptos, Israel, no debía de ser así, de donde los sacó el eterno, de Egipto, bueno, muchos se hubieran contaminado, se contaminaron, entonces, los egipcios, eran deshonestos, y corruptos, pero Israel, no tenía que ser así, no debería ser así, por eso se les está diciendo esto, recuerda, que viene Shavuot, y es la entrega de la Torah, aleluya, dentro de poco, voy a dar un estudio, del por qué, la Torah fue dada, después de cuantos días, de haber salido de Egipto, por qué, cae Yom Kippur, en ese día, etcétera, etcétera, vamos a entender más de la Torah, todos vamos aprendiendo, amén, ahora, tenemos que ser justos, anótenlo, en, en acuerdos, te voy a pagar tanto, o sea, fuera de Shabbat, lógico, te voy a cobrar tanto, en acuerdos y transacciones, con el prójimo, sea creyente, o no, en acuerdos y transacciones, con el prójimo, y al final dice, en el 37, guardad, ya notaron, me dicen un omen, guardad pues, todos mis estatutos, y todas mis ordenanzas, y ponelos por obra, yo, Yahweh, entonces es, cuidar, por lo tanto, practicar, cuando dice, cuida, 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 guarda, es practicar, todas las leyes, que emanan de la Torah, vamos, los mandamientos, los preceptos, etcétera, las ordenanzas, todo, todo conforme la bendita Torah, aleluya, ayer me llegó a ver una persona, voy a decir esto en Shabbat, pero no estoy ni comprando, ni vendiendo, no trasgredo, no caigamos en religiosidad, por favor, estoy poniendo un ejemplo, me llegó una persona, con unos lunares en la cara, muy raros, me dice, doctor, ¿cuánto me cobraría? Lógico, lo estoy poniendo como ejemplo, ¿cuánto me cobraría usted, por quitarme todo esto? Yo necesitaría esto, 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 un bisturí número 15, etcétera, te anestesiaría yo, con una jeringa de insulina, es una aguja, súper delgadita, etcétera, etcétera, tanto, y tú tendrías que sacar cita conmigo, porque tengo mucho trabajo, y te atendería, en este consultorio, así, o sea, acuerdos y transacciones, nada de que llega el paciente, y después de, ¿a cuánto le debo tanto? No, pero usted no me dijo, etcétera, entonces, por protección de ambas partes, siempre hay que decir cuánto va a ser, ¿de acuerdo? Aleluya, y entonces, así tendremos bendición. Ahora, vamos con el 20, capítulo 20, de Bajikra, y vamos a leer, el 1 y el 2, Amen. Habló Yahweh Moshe, dirás a sí mismo, a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros, que moran en Israel, que ofrecía alguno de sus hijos a Molok, de seguro morirá, el pueblo de la tierra, lo apedreará. Idolatría es igual a lapidación, idolatría es igual a lapidación, te das cuenta del problema que está en el mundo, idolatría es igual a lapidación, me dicen cuando pueda continuar. Ahora, fíjate muy bien como dice, el pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de dentro de su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Molok, contaminando mi santuario, y proforando mi cados nombre. Ahora, entonces, a ver, el castigo de la idolatría es la lapidación, ¿sí? Es la lapidación. Bueno, ahora, si alguien se dice mesiánico, ya no tiene muñecos ni nada, vuelvo a repetir esto por no sé cuántas veces, pero sigue idolatrando su coche, su casa, su dinero en el banco, su propio cuerpo, sus ojos, su pelo, cuidado. No sea que seamos cortados del pueblo. Mucho cuidado, no tenemos que idolatrar nada, tenemos que arreglarnos y bañarnos y perfumarnos, pero no caer en una idolatría. Cuidado, hermanitas, cuidado, mucho, mucho cuidado, y también los jovencitos, mucho cuidado, mucho cuidado con esto, porque, ya les he dicho, hay que mirarse el espejo, nada más para peinarse, etcétera, etcétera, y arreglarse, y ya, vámonos, rápido, no quedarse más viendo en el espejo, para acá y para allá, cuidado, porque el diablo agarra ahí. Ahora, ¿por qué dice, amados preciosos, el pueblo de la tierra lo apedrará? Anótenlo, se involucra a la gente del pueblo, ¿puedo continuar? En esta ejecución, para crear conciencia, de la gravedad del hecho, de la gravedad del hecho, y sus resultados, de la gravedad del hecho, y sus resultados. Entonces, si es grave, el hecho, sí, y también ver qué resultados va a tener. Aleluya, Amén. Ahora, yo leí el 3, lee por favor el 4, el 5. Si el pueblo de la tierra, cerraré sus ojos, respecto de aquel varón, que hubiera dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro, contra aquel varón, y contra su familia, y le cortaré dentro de su pueblo, con todos los que fornicaron, en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Cuidado congregación, mucho cuidado, si sabes algo, si sabes alguien que haga, alguien anda pecando, ven a la oficina, eso no es la shonjara, eso no se te cuenta como chisme, no es chisme. ¿Qué es la shonjara? Abrir la boca, para difamar a alguien, abrir la boca, para delatar, que alguien está actuando mal, y siendo una hipócrita, eso no es pecado, porque si no, entonces el Eterno, lo toma contra la otra persona, porque es cómplice de. Aleluya, si está claro, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a anotar esto, nos va a servir de lección a todos, anótenlo, no permitir hechos, aparentemente leves, sin reaccionar. No permitir hechos, aparentemente leves, sin reaccionar. No permitir hechos aparentemente leves, sin reaccionar. A ver, han sucedido cosas en la congregación, igual allá, amado Rue, por eso me vas hablando, bendigo tu vida, en el nombre de la grande, y a Shohamashiaj. Rue, está pasando esto, hay que parar eso en seco, rápido, porque si no, los Jezabeles agarran ventaja. Y eso, tú ya lo has escuchado, en los tres audios de Espíritus de Jezabel. Entonces, si se permiten hechos, que aparentemente son leves, pero va en contra, la contaminación, de un rebaño completo, no, hay que actuar rápido, rápido. No importa, que Rue sea criticado, no importa, lo que importa, es que el rebaño, se mantenga sano, y unido, y que no pierda la fe, en Yashohamashiaj. Aleluya. Entonces, a ver, léame por favor, lo que anotaron, amados, por favor. Es que mira, muchos, a veces, pastores, roanín, o ancianos, se hacen de la vista gorda. Bueno, está pasando este problema, pero no, no pasa nada, no quiero problemas, enfrentar a esos hermanos, son rebeldes, no quiero nada. Cuidado, porque iría contra ti el Eterno. Entonces, mejor hacer las cosas, como el Eterno le agrava. Ahora, pongan punto, punto y coma, y seguimos, yo les sigo dictando, por favor, amados, no esperar a que suceda, algo más grave, e irreparable. no esperar a que suceda lo más grave, e irreparable, como la pérdida de un alma. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Entonces, no esperar a que suceda, porque si no se para algo, esto es para ti, Roe, anciano, que estás, viéndonos, amado, si tú, dejas que avance, ese cáncer, después va a ser problema, ahora te lo digo, como cirujano, hay que entrar, y estirparlo de raíz, porque si no hay más problemas después, se puede morir la persona, ¿sabes? Si no se le estirpa el cáncer de raíz. Y solamente, por un milagro del Eterno, vive la gente. Bendito es el abacadoso. Pero me refiero, que nosotros tenemos que hacer, nuestro trabajo, somos médicos, como médicos, porque hay varios colegas conectados, y también varias colegas conectadas, entonces, pero en lo espiritual, no esperar a que algo suceda más grave, cuidado, mucho cuidado con eso. El Roe, entiéndelo, amado Roe, por favor, esto es para los que son running, es el más incomprendido, de toda la congregación, tienes que, tienes que grabarte eso, Roe, de una sola vez, es el más incomprendido, de la congregación, no esperes que te echen flores, y aplausos, y besos, es el hombre más incomprendido, es el hombre más solo, de la congregación, no me estoy quejando, te estoy diciendo la verdad, para que sepas, en qué papel te puso el Eterno, la responsabilidad que tienes, sobre tus hombros, sobre tus hombros, así va a ser, no vas a ser comprendido, más de la mitad, bueno, más de, más de las tres, terceras, cuartas partes de la congregación, te va a estar criticando, todo el tiempo, lo, lo, te oigas, o no lo oigas, eso es normal, a mí no me preocupa, me preocupa que se salve, este rebaño, y allá, pero yo no soy el que salvo, es Yahshua HaMashiach, Aleluya, Amén, ahora, sigue por favor, entonces la situación es hablar, sigue por favor el 6, y la persona que atendiera a encantadores o adivinos, para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo, apartaos pues, y sed Kadoshim, porque yo Yahweh soy vuestro Elohim, y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra, yo Yahweh que os aparto, Aleluya, 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 ahora, lo voy a decir así, para que se entienda, porque sé que hay muchos nuevecitos, santidad, anótenlo, santidad y pureza espiritual, en este capítulo, se trata de todo, o sea, en los mitbots sociales, en los mitbots, en los mandamientos sexuales, etcétera, la santidad y la pureza espiritual, debe ser en todo, en todo, absolutamente en todo, en todo, entonces ya hemos, ya hemos ministrado, sobre que el eterno le gusta, que se busque la adivinación, y demás, pero eso es muy común, inclusive entre muchos, que se dicen mesiánicos, si hay congregaciones, donde se lee la palma de la mano, que podemos esperar, pero no son congregaciones mesiánicas, son del diablo, entendamos eso, no son quejilos reales, no son quejilos reales, ahora, la gente dice, bueno, guardo la santidad, pero, me gustaría saber, que me puede suceder mañana, y lo agarra el diablo, buscando un horóscopo, tú dirás, pero a poco eso se da, roe, si, si se da, por eso me hablan por teléfono, no todos, pero muchos me hablan por cosas así, me ganó la voluntad, y fui a ver a esta persona, como, si te dices mesiánico, tú no hagas eso, aquí está, el eterno está diciendo, que no se consulten cantadores, o adivinos, porque la persona, se prostituye, con ellos, sigue con el 9, todo hombre que maldijera, a su padre o a su madre, de cierto morirá, a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él, eso es tremendo, y eso lo hemos visto mucho, aquí como médico, tengo muchos pacientes, que maldijeron a sus padres, y la gente está loca, y está encadenada, en sus propios hogares, con una esquizofrenia, incurable, porque ya están bajo maldición, sigue, por favor, si un hombre cometer adulterio, con la mujer de su prójimo, el adultero y la adultera, indefectiblemente serán muertos, te das cuenta, a ver, si tú cometiste, porque yo sé que habéis ido, si tú cometiste adulterio, antes de ser mesiánico, y te arrepentiste, el eterno te perdona, porque él es bueno, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, y dice el eterno, ya no me acordaré más, de sus pecados, y de sus iniquidades, en Juan 9, 41, cuando lo sabíais, no había pecado, pero por lo que ahora decir, vemos, vuestro pecado permanece, bueno, pero una persona, que se dice mesiánica, o mesiánico, y adultera, muere, y tú dirás, bueno, que hay que lapidarlo, o que no, muere espiritualmente, ahora, sobre esto, yo no puedo dar un veredicto, total, yo no sé, el eterno es Ragen, y puede perdonar, a una persona, que ya siendo mesiánico, haya adulterado, pero sabes, que yo tengo bien claro aquí, en mi cabeza, en mi espíritu más, en mi alma, que si yo veo, a una mujer con deseo, adultero, y entonces merecería yo la muerte, pero como no busco eso, porque no me interesa, más que agradar a la vaca dos, aleluya, no hay problema, entonces, cuidado varones que están casados, cuidado varones, y mujeres que están casadas, mucho cuidado, porque la Torah, no ha pasado, la Torah, no ha pasado, ahora tú dirás, pero Yahshua perdonó, a la mujer adúltera, recuerda que Yahshua, amplió su Rahamín, amplió su Rahamín, quien, quien según la Torah, de Moshe, mandaba, a que, lapidaran a la mujer, pero ya lo expliqué, en Yohanan, que era un cuatro, a esta mujer, y querían ponerle una trampa, Yahshua, que es lo más ridículo, quien le va a poner una trampa, al Eterno, bendito es el, amén, entonces, mucho cuidado, porque de ahí, mira, es que con, con las ministraciones, se va tomando de ahí la gente, bueno, pero si David tuvo muchas mujeres, Rue, yo, ¿por qué no? Paciencia, si Salomón tuvo más, ¿por qué yo no? No, pues revuélcate, entonces, como un cerdo, pero, David, y en el caso de Salomón, ellos fueron llamados, ungidos por el Eterno, el Eterno trató con ellos, hubo consecuencias muy graves, para la vida de David, ¿es así? Y entonces, y en el caso de Salomón, después platicaremos, ahora, pero los dos fueron salvos, porque hicieron Teshuvah, ahora, pero alguien que, premeditadamente, ya viniendo, Yahshua Hamashia, y morir por nosotros, y resucitar, vertir su sangre preciosa, sobre el arca de la alianza, porque eso sucedió, tenía que suceder, sucedió, de otra manera, nos hubiéramos redimidos, entonces, decir, bueno, puedo tener otra mujer, y es que hay un pasuk, después lo quiero explicar, pero sí aparte, en un tema aparte, donde da a entender, pero no así, porque así lo quieren entender ellos, algunos varones, y bueno, si te alcanza para, para mantener otra mujer, la puedes tener, no, no dice eso el pasuk, jamás dice eso el pasuk, Yahweh dice, solamente una mujer, nada más, aleluya, es que utilizan los versículos, y de la misma Torah, imagínate, entonces, por eso hay, roanín, entre comillas, mesiánicos, entre comillas, que tienen tres mujeres, como ves, o sea, es algo increíble, y la congregación, está aplaudiendo ahí, las tres brujas, ahí, danzando, o sea, es increíble eso, está en Estados Unidos, es algo increíble, amados, por favor, guardemos la santidad, temamos ante el Rey, Yahweh es un hombre, así que, debían de morir, entonces, aquí está, hablando, la santidad, pusiste en tus apuntes, amado, y pureza espiritual, en todas las, en los mitbos, con la gente, la sociedad, pues, los sexuales, etcétera, 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 ahora, vamos a, lee por favor, el 11, el 12, y el 13, cualquiera que ya cierre con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos, ahora, voy a interrumpir tantito, miren, recuerden lo que siempre les he comentado, porque eso está en la Torah, primero mueren espiritualmente, y después físicamente, mueren espiritualmente, y después físicamente, ya acaba la gente loca, y después ya mueren físicamente, sigue, por favor, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos, esto, y esto se recuerda, Levítico 18, esto, lo veo a diario, hermanos, o sea, ya han ganas de llorar, de ver tanto pecado, tanta abominación, es algo increíble, es algo, que tremendo, sigue, si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos, era su sangre, ahora, los homosexuales, están perdiendo, toda vergüenza, si es que algún día, la tuvieron, y están ganando, ante la sociedad, ante la justicia, o sea, ante el gobierno, pues, a nivel mundial, ciertos privilegios, entonces, no nos, no nos, ahora ya lo vemos nosotros, yo ya lo veo, pero tú no, no te extrañes, si algún día, llegas, a tomarte un café, alguna cafetería, lógico, donde antes llegaba, gente aparentemente, respetable, que veas, dos homosexuales, besándose, ya no les vas a poder, decir nada, porque cometes delitos, si les dices algo, te das cuenta, si les dices maricones, o homosexuales, o etc, o les dices una grosería, que no es lo correcto, para ti, lógico, a la cárcel, ¿cómo ves? ¿Sabías que eso ya está en la constitución, mexicana? Tremendo, ¿no? Ya, aprobado, pero ¿quién lo está aprobando? Es, es algo increíble, amados, si estamos en los últimos tiempos. Ahora, hay hermanos, que me hablan de varios países, inclusive de aquí, de México, y me dicen, Roe, yo fui a comer, a un lugar, no es, totalmente kosher, pero yo no pido nada, que sea contaminado, pero, ¿viste que, a la hora de entrar al baño, para, lavarme mis manos, estaban, dos varones, haciendo esto? mujeres, que van hablando, y me dicen, Roe, yo fui a un restaurante, lógico, no es totalmente kosher, etc, etc, y entré, al baño, para lavarme mis manos, y vi dos mujeres así, es una asquerosidad, ¿ya? ¿ya? está tremendo esto, amado, estamos en los últimos tiempos, como en los días, de Noé, dijo Yahshua, Hamashiah, de Noaj, sigue, por favor, Aj, el que tomare mujer, y a la madre de ella, comete vileza, quemaran con fuego, a él y a ellas, para que no haya vileza, entre vosotros, fíjate, y está prohibida la incineración, pero el eterno, hace incineración, en ciertos casos, ahora entiendes, porque hay, choques, se incendia, los autos, y la gente, muere quemada, ahora ya entiendes, porque explota una fábrica, y mueren quemadas la gente, ahora entiendes, porque en las discoteques, o sea, hay muchas cosas, que vamos a ir entendiendo, amados, esos son juicios, los ángeles de Yahshua, no pueden estar en un lugar así, se apartan totalmente, y viene el juicio del abacado, es cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, mira, el eterno nos va a tener que sacar, de este sistema, yo así lo creo, estoy bien convencido, porque esta ciudad, apesta a pecado, igual que allá, 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 nos va a tener que sacar, tú crees que a esas cafeterías, no va a mandar fuego, o sea, nosotros, vamos a tener que ser sacados, del sistema, cuando, pronto, no sabemos cuándo, pero pronto, vayamos preparándonos, aleluya, el 15, cualquiera que tuviera, cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia, tremendo, o sea, los dos, al animal también, 16, y si una mujer, se llegara a algún animal, para ayuntarse con él, a la mujer y al animal, matarás, morirán, indefectiblemente, su sangre será sobre ellos, eso lo he visto cantidad de veces, es una pena, es una vergüenza, lo voy a decir, para que se aprenda, porque tú piensas, sabes que son cuentos, no, gente que ha tenido relaciones, con vacas, con yeguas, con chivas, con cerdos, o sea, cerdas, con perras, con perros, es una degeneración total, ya, amados, tú ahora más de dos días, pero, a lo mejor tú estuviste en eso, y ya te arrepentiste, aleluya, ahora eres salvo, como volver, como el perro se vuelve a su vómito, pero eso, eso es súper común, súper común, súper común, la gente masturbando a los animales, Yahshua jamás, se arrepende a esos diablos, y mira, que me cuesta trabajo decir esto, en Shabbat y en el altar, pero hay que decirlo, porque es Yahweh mismo, el que lo está ordenando, aleluya, ahora, si ellos hacían, fíjense muy bien, porque ahorita vamos a caer en el punto, que todo interesa, si el pueblo de Israel, mancillaba la tierra de Israel, con estos pecados, les sería quitada la tierra, entonces recuerden, que ya les han ministrado, yo les he ministrado, pero también los hermanos que ministran, acá, incluyendo los ancianos, o algunos de los ancianos, todos los pecados, que cometió Israel, y por eso el eterno, dejó la casa desierta, bueno, que pasa ahora, en Tel Aviv, que es lo que, que es lo que se está buscando, no todos los amados, yudinas, en esos pecados abominables, pero muchos si, que es lo que viene, lógico, tiene que venir algo, y pronto, ahora, sigue por favor, si alguno tomara a su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y viene su desnudez, y ella viene la suya, es cosa execrable, por tanto, serán muertos, a ojos de los hijos de su pueblo, descubrió la desnudez, de su hermana, su pecado llevará, eso es algo tremendo, eso es algo tremendo, mira, en la sanidad del alma, y el cuerpo, aunque están los audios, cuando viene una persona, y me dijo, me dice, yo tuve relaciones con mi hermana, o, violé a mi hermana, o, violé, o tuve relaciones con animales, etc., llegan tan poseídos, empiezan a manifestar, hay que sujetar demonios, echarlos fuera, en nombre de Yeshua, Mashiach, y entonces, es ahí cuando se actúa, y se le dice, tú tienes que salir de ese, de ese laberinto, por cierto, los laberintos no son buenos, porque el laberinto, eso es, Hazatán, donde no hay salida, por ningún lado, el diablo da a entender, que, que no hay salida, para nada, en Yeshua, sí, aleluya, entonces, aquí no estamos juzgando, aquel que hizo ese tipo de pecados, no, estamos para ayudarle, y entonces, sale adelante de eso, después sigue teniendo ataques muy fuertes, los demonios se le van encima, se le van encima, literalmente, en las noches, los ahorcan, rasguños, moretones, los avientan, de un lado a otro de la habitación, me llaman por teléfono, Roe, otra vez, haga oración, por favor, es una lucha tremenda, bueno, si ya la persona salió de todo eso, ¿por qué volverse a meter? Lo he ministrado varias veces, si ya el eterno, por su inmensa rajem, nos abrió la puerta de la cárcel, si ya, sal libre, ya pagué el precio, guarda la santidad, un loco solamente, cierra otra vez, y le pone candado, a la cárcel, o sea, es, a la celda, es una absurdez eso, no, no hay que hacer eso, sigue, por favor, aj, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo, cuidado, cuando ya se sabe Torah, y no se lleva a cabo, sigue, la desnudez de la hermana de tu madre, o de la hermana de tu padre, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán, sigue, cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos, y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán, esto lo he ministrado, y también, cuando ministré el Levítico 18, es un pecado que he visto, mucho, mucho, miren, por eso es la recomendación, y el varón dejará a su padre, y a su madre, y serán una sola, una sola carne ya, pero el rey sabe menos, no, por favor, cuando yo fui a pedir a mi novia, lo primero que yo le dije a mi suegra, yo ya tengo casa, o sea, las cosas, vaya, se hacen las cosas bien, no se pueden hacer de otra manera, no, arrimados ahí con los padres, no, salirse, es un mandato, es un mandato, pero el roe sabe menos, ¿verdad? tremendo, o sea, es algo, es algo, es un mandato, es un mandato, no, no, por favor, que tremendo, bueno, sigue, guardad, guardad pues, todos mis estatutos, y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra, en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella, es muy importante, todo es importante, pero este es, este paso, no sea que os vomite la tierra, por eso dije, en Eres de Israel, van a ser vomitados muchos gays y lesbianas, y los que han consentido eso, incluyendo autoridades, entonces, a ver, pongan esto amados, guardar los mandamientos, constituye, una condición, de la posesión de la tierra, eso es muy importante, que lo anoten amados, y pongan el versículo 22, de Levítico, Baicra 20, esto constituye, una condición de la posesión, perdón, de la tierra, y su subsistencia, por eso ahorita viene masacre otra vez, contra el pueblo de Israel, y estamos orando, y clamando, pero bueno, y lo que nos van diciendo ya otros hermanos, ya nada más no es un hermano, otros hermanos, Rue, para ellos es locura, que nosotros creamos que Yahshua es Mashiach, y más locura que ya, digamos que Yahshua es Elohim, pero ellos si pueden cazar homosexuales, los judíos reformistas, te das cuenta, o sea es una absurdez amados, es una absurdez eso, ahora, sigue por favor, a ver, vamos a seguir un poquito, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación, los cananitas, los cananitas, anota, los cananitas hacían todas estas abominaciones, sigue con el 24, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel, yo Yahweh vuestro Elohim, que os sea apartado de los pueblos, sigue el 25, por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos, habéis pues de serme Kadoshim, porque yo Yahweh, soy Kadosh, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos, y el hombre o la mujer que evocara espíritus de muertos, os entregara a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos, miren, a ver, pongan mucha atención, bueno, a ver, para que no se me vaya la idea, y después les dicto, amados preciosos, miren, hay varios hermanos aquí, y hermanas aquí, en esta congregación acá, pero también allá, me van hablando y me dicen, Roe, mi mamá es bruja, evoca espíritus, lee la ouija, hace trabajos de santería, o amarres y desamarres, y cosas esas, ¿qué hago? ¿la honro? ¿no la honro? ¿voy a verla? ¿le doy para su despensa? a ver, una buena pregunta, para el Sanedrín, tremendo, ¿no? ¿qué hago? ¿la honro o no la honro? la Torah dice, pero, por favor, deja la justicia allá, wey, la Torah dice esto, porque a veces no le suelto la información, a todos así, por eso, pero, Roe, ¿está usted loco? ¿qué le pasa? no, no, porque, tenemos que ir, con cierto cuidado, sobre todo con los nuevos, la Torah dice, a la divina, no dejarás vivir, así dice la Torah, síguele llevando su despensa, a tu, a la bruja de tu madre, para que siga haciendo maldición y media, a medio mundo, el que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hijos, hijas, esposa, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, o guardamos la Torah bien, o no la guardamos, pero yo sí la guardo, y muchos cadoshin y cadoshodacá, igual allá, igual, es algo muy delicado, pero vamos, ya le hablaste de la Torah, le llevaste discos de esta congregación, le dijiste que se arrepintiera, y en lugar de decirte, lo voy a pensar, o te maldijo, es algo muy delicado, yo no estoy diciendo, que vayas y la lapides, no hagas eso, la venganza es de Yahweh, pero esa gente, esa gente, o sea, si ya te maldijo, y te dijo, no quiero que vuelvas acá, ¿para qué vuelves? ¿para qué vuelves? es algo muy delicado, es algo muy delicado, y el hombre o la mujer, que evocara espíritus de muertos, o se entregara a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos, que tremendo, ¿no? la Torah no ha pasado, la Torah es eterna, es para siempre, ahora ya no nos toca, Él lo va a hacer, el Eterno lo va a hacer, ahora tú, ¿cuál es tu obligación? sigue orando, para que se arrepienta tu madre, o tu padre, porque hay muchos que tienen padres y, abuelos brujos acá, y allá también, entonces, eso es muy común hermanos, no creas que es la gran, hay uno entre mil, no, es mucho, muy frecuente eso, entonces, ¿qué vas a hacer? llevarle su azúcar, su café, sus blanquillos, aquí tienes mamá, para que sigas comiendo, sigas viviendo, y sigas sirviéndole a Satanás, ¿verdad que se queda uno callado? ¿qué hacemos? guardamos Torah, ¿verdad? guardamos Torah, entonces, tú vas y le avisas, mamá, eso está mal, arrepiéntete, Yahshua es un hombre, te puedes ir al infierno, vaya, exhorta la fuerte, ata demonios en el nombre bendito de Yahshua, y te dice, no quiero saber nada, y te maldigo, porque son brujos, ellos no saben bendecir, amado, no vuelvas ya, se acabó, Lucas 14, el que no aborrece a su padre, madre hermanos, tú no puedes seguir haciendo eso, yo he dicho que si eso es el padre, un borracho, o, es muy diferente, un borracho, se hace daño a sí mismo, hace daño también a los demás, pero cuidado con un brujo, o sea, cuidado en el sentido, nosotros no nos pasa nada, los que estamos cubiertos con Yahshua, la sangre bendita, de él, los que guardamos la Torah, el problema es que sigue maldiciendo, está sirviendo, como un títere del diablo, para hacer mal a la gente, y eso existe, porque si no, Yahweh no lo prohibiría, ahora, anoten esto, amados, a ver, vamos a hablar sobre los animales, si se distingue, entre los animales puros, e impuros, si se distingue, la idea de la Torah es esta, si se distingue, entre los animales puros, e impuros, el eterno, Yahweh, te distingue, así, que tremendo, amén, vamos bien, entonces, si tú guardas la Torah, y tú distingues, no, esto es puro, esto es impuro, yo no lo hago lo impuro, yo hago las cosas puras, nada más santas, el eterno te va a distinguir, el problema es que muchas veces, cuando no se toma la Torah en serio, y la persona titubea, y eso, y coquetea con el diablo, por eso no vienen los dones de Ruajacodes, para los que han esperado los dones de Ruajacodes, dice, pues yo no tengo los dones de Ruajacodes, porque, y viene la fiesta de Shavuot, es porque no te has decidido a seguir la Torah bien, y entonces el diablo te tiene agarrado por algún lado, ahora, anoten esto, amados, y vamos terminando, él nos privilegia, él nos privilegia, para ser, suyos, de aquí saqué la letra, la inspiración para la letra de una Jalel, soy tuyo al fin, ¿se acuerdan? soy tuyo al fin, como que se oye muy cursi, ¿no? pero no, no es cursi, está sacado de la Torah, soy tuyo, me rescataste, soy tuyo al fin, a ver, aquí está, mira, en el 26, habéis pues de serme Kadoshim, porque yo Yahweh soy Kadosh, y os he apartado de los pueblos, para que sean míos, ¡Aleluya! soy tuyo al fin, ya, es uno de Yahweh, vende, ahora, cuando se van haciendo oraciones, en este bilot, Abba Kadosh, este hermano, Elaj, queda consagrado, a ti bendito Yahweh, y declaro y profetizo, que nada, ni nadie, lo va a arrebatar, de tus santas manos, así lo dije, para que se entienda, Kadoshim, y ahí, nadie lo va a arrebatar, o sea, se lanza la palabra profética, y la persona pasará una cosa, u otra, etc, etc, pero nadie va a arrebatar, el salmo de Yahshua, por eso es muy importante, que te atrevas a eso, pero como, si se jugara con, con la, con la, con la santidad, o sea, con la Torah, no se toman decisiones, a ver, hagamos un stop y termino, esto, un alto y termino, esto de la mamá, como que a muchos, les cayó de peso, bueno, pasas después, y puede ser en pleno Shabbat, siempre y cuando no se trate, de cosas de negocios, y entonces platicamos, que se va a hacer con tu mamá, que vas a hacer con tu mamá, que vas a hacer con tu papá, que es un brujo, un hechicero, un santero, alguien que está maldiciendo a medio mundo, que hace muñecos, y los pincha, y hace conjuros al diablo, y a Shonamashia le reprenda, para hacerle daño a otra persona, que vamos a hacer con eso, tenemos que hacer algo, pero el consejo te lo doy de una vez, porque hay muchos hermanos, estoy seguro que ahorita, hay muchos hermanos que tienen dudas allá, ve y háblale a tu padre, y a tu madre, que se arrepienta, no quiere nada, olvídalo, olvídala, eso marca la Torah, aleluya, no Roe, yo lo voy a seguir llevando su despensa, y sus centavitos, cuáles centavitos, para qué, de todas maneras, le pagan los que le hacen los trabajos, a los que les hacen los trabajos, es dinero maldito, hay cosas que son muy fuertes, amados, pero, lo que quiere el eterno, es que seamos de él solamente, de acuerdo, ahora, conclusión, tú distingues lo puro, de lo impuro, y él nos distingue, y entonces nos privilegia, con ser de él, aleluya, si te quedó claro eso, eres de Yahweh, o del diablo, de Yahweh, aleluya, ahora, mira, deja que Yahweh, yo sé que hay muchas dudas, ahorita, yo sé que muchos están con los cabellos de punta, por lo que acabo de decir, porque, bueno, eso se siente, pues, deja que Yahweh haga las cosas, deja que Yahweh haga las cosas, deja que Yahweh haga las cosas, pero, por favor, amados, despertemos, tú no puedes, toda la va, tú no puedes, toda la va, tú no puedes, no puedes estar, vamos, a ver, vamos a hablar un poquito más, de esto, miren, tú trabajas, te desvelas, eres Kadosh, para los que son Kadoshim, etcétera, etcétera, tú ofrendas a la obra, del eterno, así es, tú das tu mácer, tu sadaka, omen, tu diezmo, tu ofrenda, yo lo doy también, ok, pero al mismo tiempo, vas a, vas a, de tu dinero, vas a, también a cooperar, con la obra de Hazatán, para darle a la bruja, de tu madre, eso no es, a ver, eso no es, si estoy en lo correcto, o sea, tú, tú, diezmas, si ofrendas, para que haya más discos, roe, para la luz, para, sí, claro, vamos a invertirlo, en el reino, vas a ver a tu mamá, mamá, aquí tienes tu dinero, eso es para el reino de Hazatán, si sabes que es bruja, muchos se me han acercado, roe, mi madre es bruja, ¿qué hago? bueno, ahora ya tienes la respuesta, aleluya, que caras, aleluya, deja tu tanar, vamos a poner,